Freddy, Juan, Roberto, Felipe, Freddy Con una llamada observada se activan los altos niveles de los aceleres Las torturaciones, penas y explosiones para controlar Por favor, si necesitas más, si necesitas la pista, por favor Si ven los comandos, cuando no han pasado Por favor, si necesitas más, si necesitas la pista, por favor Para el demoniado, muy fruto, marcado, disto ya la orden Para ser un tesoro, para hacer sufrir y morir a los contras Para el demoniado, muy fruto, marcado, disto ya la orden La manía hace pedazos, agencia, brazón Rápido a las continuas, que no se terminan Cuchillo afiado, cuerno atravesado Para cebollar Y le seguimos con más rival DJ Coffee es el pelón del micrófono Udi ¡Vamos! 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 Y ahora voy a todos, mi gente con las manos bien arriba porque ahora es todo mundo, vamos a aislar el pasito de la cumbia tribalera. ¡Ja-Ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dibular! Llegando a la par y nos pusimos a prisas ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! La mejor actividad, la traigo a mi lado Curado, canita, del cuello rojo Me gusta tu piel y todo Me saco con las playas, la disco, si lo van a ir con No vale que si estás, te has puesto millones Me he dorado, amigo, por todos y todos lados Soy gente muy buena, le huye con algo Y le digo a mi gente Soy enamorado Y en la prueba toda la base de Guanajuato y ahora Y nos vamos hasta Sanismo de Ciboya El Pino Sur, que los atacaron en su vida ¡Ques a porro! ¡Ques a porro! ¡La luz para los coches de Guerrero! ¡Echo arriba! ¡Ahora sí, les paga el sol! ¡En la prueba de San Jardín! Y nos vamos hasta San Francisco de Ciboya ¡Ahora sí, estoy aquí! ¡Ahora sí, está 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 aquí! ¡El 5 de junio ya! ¡Ahora sí, está aquí! ¡Ahora sí, está aquí! ¡Gracias! ¡Gracias!